Pena tras pena Las que destrozan mi vida Pena tras pena Las que destrozan mi vida Como lastiman A mi pobre corazón Triste y cansado Solo esperaré La muerte Porque no quiero Ya la vida Sin tu amor Diosito Santo La miel amarga De su traición Pero la quiero Con toda el alma Como arrancarla de mi corazón De Dolores Hidalgo Pues si me quedo No me vas No me vas a ver llorar Triste y cansado No me vas a ver llorar Solo esperaré Como arrancarla de mi corazón Como arrancarla de mi corazón No me vas a ver llorar ...